Bienvenidos a un nuevo tutorial de FotógrafoDigital.com en el que vamos a ver un par de novedades, un par de ellas más, de la nueva edición de Adobe Photoshop 2020. Vamos a empezar por una herramienta que ya existía pero ha cambiado la interface, la ha hecho más sofisticada. Me estoy refiriendo a esta que está aquí que se llama edición relleno según el contenido. Ahora no estaba habilitada porque antes de nada para usar esta herramienta tienes que seleccionar algo, aquello que quieres que se rellene según el contenido. En este caso voy a decir que no me gusta esta niña que está aquí sentada a la orilla, voy a coger la herramienta de selección lazo por ejemplo que es la más dúctil para esto, hago una selección en torno a ella que no tiene por qué ser muy precisa y ahora ya estoy listo para utilizar la herramienta. Me vengo a edición, relleno según el contenido y se me abre esta interface. Esta interface es la novedad porque antes era distinta y ahora tengo tres ventanas en las que puedo controlar muy bien qué es lo que está pasando. Veréis, hasta ahora esta herramienta tenía básicamente sólo esta ventana que me hacía un cuadrado, en ese cuadrado hacía una selección y me enseñaba cómo quedaba. Eso existe, está aquí, pero además de esto ahora tengo una función que es automático que ya piensa mejor, no solamente que ponga un cuadrado sino que piensa dónde hacer el muestreo, pero bueno, como veis no siempre acierta porque esta parte de aquí no pinta nada para eliminar y rellenar el contenido de esta zona y de hecho aquí veis que no está muy bien. Así que también hay una parte que me permite trabajar a medida, la voy a seleccionar, hago clic, me advierte el programa, le digo ok, que tengo que usar el pincel, este pincel que está aquí, lo tengo seleccionado y ahora voy a seleccionar un trozo de la foto que es el que yo creo que tiene que usar para hacer el relleno según el contenido. Le voy a decir que es este. Ahora voy a hacer esta parte de aquí un poquito más pequeña y más grande aquella donde veo el resultado que es este cuadradito de aquí. Puedo hacerlo también aquí más grande y más pequeño. En este caso vemos que no acaba de estar muy bien el relleno porque queda aquí esta zona marrón que no pinta nada, no es un buen relleno, falla eso, lo demás está bien pero eso falla. ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, puedo tratar de quitar por ejemplo parte de la selección que he hecho de muestreo, simplemente pulso la tecla Alt, vuelvo a pasar el pincel por aquí y desmuestreo una zona. Pero no, me queda esto regular, veo que se hace aquí una línea y entonces me doy cuenta de que tiene que ver con que la selección no acaba de coger la sombra de la niña y por eso la sombra de la niña sigue saliendo ahí. Así que nos vamos a otra herramienta que está aquí, que es la del lazo y me permite ampliar en cualquier momento la selección que tiene que rellenar según el contenido. Así que ahora, ¿veis? Ya está, ahora sí que ha hecho un buen reemplazo de esa zona, la ha rellenado según el contenido. Tenéis que ser conscientes de que esto permite mucho juego porque cada vez que yo voy a volver a coger el pincel, añado un trozo de zona a muestrear, se producen cambios sutiles aquí, ¿veis? Voy a tocar ahora por aquí abajo y veréis, fijaros en la zona, veréis cómo va a cambiar también ligeramente. ¿Veis? Se ha vuelto a cambiar por ahí y si la sigo ampliando pues volverá a haber cambios. Cada vez que hago un cambio en la zona de muestreo hay un cambio en el resultado. Así que esta herramienta debéis de trabajarla visualmente, verla así como yo lo estoy poniendo ahora aquí que está bastante grande, tengo esto al 50% del tamaño real de la imagen para controlar bien cuáles son los resultados que tenéis. Esta es la nueva interface de la que os quería hablar. Voy a darle OK, voy a darle a Control-D para quitar la selección y aquí tengo el parche con el que está rellenando esa zona de la imagen de la que me quería deshacer. Bueno, creo que esto está claro, así que vamos a lo siguiente. Lo siguiente es algo tremendamente sencillo y al mismo tiempo tremendamente útil. Imaginaros que yo quiero hacer un montaje de esta chica en este fondo que tengo ahí debajo. Se podría hacer de muchas maneras, pero si nos vamos a abrir el cuadro de propiedades, si pincháis en este icono se abre, pero también se abre, si no lo tenéis ese icono por ahí a mano, os venís a ventana, seleccionáis propiedades y se abre el cuadro de propiedades. Lo voy a poner aquí al lado. El cuadro de propiedades ahora en la nueva versión se ha hecho un poco más listo y además más interactivo. Depende del tipo de capa en el que esté, las propiedades van cambiando. Y ahora hay más de las que había antes. Si estoy en una imagen, fijaros que aquí abajo del todo tengo algo que se llama acciones rápidas. Una de ellas es eliminar fondo y otra de ellas es seleccionar sujeto. Si le doy a seleccionar sujeto, el programa hace cálculos y me hace, veis, me ha hecho una selección del sujeto. Si le doy a eliminar fondo, además de hacer esa selección del sujeto, primero, como ya la tengo hecha, me dice que la voy a perder, le digo que no me importa, ok, y entonces hace también una selección, pero además pone una máscara de capa para que se vea lo que está debajo. Ha eliminado el fondo. ¿Está bien? Sí, está bien, sobre todo como primer paso, porque si lo veo un poquito más grande me voy a dar cuenta de que, por ejemplo, aquí el pendiente se queda con un fondo blanco, por aquí también el pelo está demasiado recortado. Bueno, pues eso ya nos llevaría a trabajar como trabajamos siempre. Me voy a poner en la máscara de capa y cambia el cuadro de propiedades. Ahora el cuadro de propiedades tiene propiedades relativas a las máscaras de capa. Una de ellas es la de seleccionar y aplicar máscara. La pincho y se me abre este interface que me permite trabajar y perfeccionar la máscara. La máscara que teníamos era esta, que bueno, no está mal como punto de partida, pero con el papel cebolla para ver lo que hay detrás la voy a perfeccionar. Me vengo aquí a la herramienta de perfeccionamiento de bordes, que es este pincel de aquí, y ahora simplemente voy a pasar por encima algunos mechones que quedaban por ahí sueltos para que se mezclen mejor con el fondo. Me tengo que venir aquí al pendiente, eliminar ese blanco para que se vea el fondo y algo por aquí también. Bueno, pues pongamos que ya me gusta el resultado y ahora me voy a venir finalmente aquí al radio para darle unos cuantos píxeles. Voy a darle al radio inteligente también, que suele funcionar bien con el pelo, y ahora finalmente voy a decirle que descontamine los colores, con lo cual va a hacer otra copia de la capa, pero mejora mucho el pelo. Así que le doy a OK. Ya está. Ahora se funde bien. Me ha hecho, como veis aquí a la derecha, un duplicado. Podría eliminar una de las dos capas. El caso es que he pasado en cuanto a máscara de capa, pues tengo ahora esta, bastante más sutil. ¿Veis? Y me permite hacer un buen montaje. Así que estas dos, eliminar fondo y seleccionar sujeto, son otro par de novedades que os vais a encontrar en la nueva versión y que sin duda, en algunas ocasiones, os van a ser de bastante utilidad. Pues hasta aquí el tutorial de hoy. Pulsa en el botón para suscribirte a nuestro canal y no te pierdas ninguno de nuestros tutoriales de retoque fotográfico.